Esta exposición es un proyecto curado por Daniel Garzo Zaviaga y Paulina Asensio Fuentes. Es una revisión acerca de la figura del volcán. Esta cercanía con el volcán, esta presencia de esta figura que está ahí como parte de la naturaleza, sin duda permea las representaciones culturales y por supuesto artísticas que se han generado en México a lo largo de los años. Hace 80 años nace un volcán que es el Paricutín y eso va a determinar mucho de la cultura visual y obviamente de las aproximaciones artísticas no solo al volcán sino a todo lo que implica el volcán que es lo que denominamos el paisaje igno, o sea cómo se altera el paisaje cultural, el paisaje social y obviamente el paisaje natural. La exposición está organizada en cuatro núcleos. El primero tiene que ver con la representación del volcán. Uno de los artistas que va a acercarse más al fenómeno fue el Doctor Atul y va a generar toda una estética alrededor del volcán en el cual sí vamos a tener de nuevo esa identificación del volcán con las identidades nacionales, pero en el caso del Doctor Atul lo que vamos a tener también es otra visión del volcán quizá no tan alegórica y más vinculada a esta idea de una naturaleza viva. Otro de los ejes tiene que ver precisamente en el cual se detiene en el Paricutín como un volcán moderno y en el cual vamos a tener como Alice Raón, como González Camarena. Podemos ver las diferentes aproximaciones al volcán y como cada artista genera una lectura muy particular de este elemento natural que se va a convertir icónico de su momento. El tercer núcleo tiene que ver con el Pedregal, otra explosión que fue determinante para cambiar el paisaje. En este caso del Valle de México fue la explosión del Ixtle, que dio por consecuencia que al sur de la ciudad tuviéramos este terreno pedregoso. Todos estos artistas nos están proponiendo una visión muy particular sobre el paisaje de su época, sobre el momento socio histórico y la relación con la naturaleza que vivieron o que viven y eso creo que nos permite a nosotros también como público poder entrar en el diálogo a través de nuestra reflexión junto con ellos. ¡Gracias!